Estoy muy triste porque el día de ayer ganó Donald Trompetas, este hombre que es zanahoria y madre a la vez Y pues básicamente estamos valiendo verga Ahora ya no sé qué me asusta más, ser padre a los 18 años o que el dólar está a punto de llegar a los 23 pesos Pero bueno, son problemas de mexicanos y esto es igual de deprimente que tu sobrinita quiera ponerse un vestido dorado Y disfrazarse de Bella, de la Bella y la Bestia Y en vez de parecerse a Bella se parezca a un pinche chocolate Ferrero Rocher mal envuelto Pero bueno, también quería aprovechar para avisarles que voy a estar en la Xbox Fan Fest Ver como se había hablado tanto inglés en mi vida Pero bueno, vamos a andar por ahí el día sábado Así que los que ganaron boleto o alguna cosa así, pues ahí los veré y esas cosas Ahora sí, vayan a disfrutar de este puto video ¿Qué le pasa a mi cabello, güey? Si a este video llega a los 1500 likes, hago un pinche mes de video sin gorra, peinado y la verga ¡Hale, grady, 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 gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, pues nadie lo sabe Yo soy Musk, si me da mucho gusto la bienvenida a este nuevo video El día de hoy estamos en quiebra Ah, no, bueno, sí también estamos en quiebra Pero hoy les voy a subir un nuevo video Uno muy bonito en el cual vamos a hablar de un tema de interés popular Y no es la vagina de tu prima Vamos a hablar de cómo salir de la friendzone Bueno, si te lo pones a ver de tal forma, puede ser la vagina de tu prima ¡Todo sería diferente si tú me... ¡Si tú me quisieras! ¡Si tú me quisieras! Si tú no eres millennial y eres un tío, taquero, mamá, wanna be cool Señor que vende jugos, doña pelos Un hombre que vende carnitas en la merced Déjame explicarte qué es friendzone Y para no tener errores vamos a sacar la definición de la mismísima Wikipedia Así es, o sea, yo busqué de mame la definición en internet Pero resulta que sí hay una definición para friendzone en Wikipedia Y dice nada más y nada menos que así En la cultura popular se reconoce como zona de amigos O zona de amistad del anglicismo friendzone A una relación intrapersonal entre dos personas Donde una tiende a enamorarse y la otra no Una vez que la llamada zona de amistad se establece Es difícil ir más allá de ese punto Generando una situación de asimetría o desbalance Donde una persona se siente atraída, romántica o sexualmente por otra O sea, cuando tú te enamoras de Panchita y Panchita te dice No, ¿sabes qué no? Mi chochipancha no te quiere adentro de ella Así que hoy te traigo algunos puntos para que puedas salir de la friendzone No ames, príncipe, si tienes más granos que mi pozole, pinche gato ¡Chinga tu madre! Si una puta zanahoria luchona pudo ganar la presidencia que yo no puedo salir de la friendzone Tu jefe también está bien culero y míralo ahora Remojó la brocha en un motelazo después de un concierto de la arrolladora y naciste tú Son pasos a seguir un tutorial así como de Yuya, pero sin música marica Así que el paso uno, el paso uno para salir de la friendzone es que tienes que ser amable, ¿no? Tienes que saludar así de Buenas noches Así ser educado te haya dejado en la friendzone No, tú sigues siendo educado Como ejemplo tenemos este buen hombre que a pesar de estar hasta su putísima madre sigue siendo educado Buenas noches Así que lo que vas a llegar esta noche vas a decirle Buenas noches Así vas a decirle Buenas noches El paso número dos, tienes que hacerla sonreír Esto es un paso muy importante porque si eres feo y pendejo usa tu pendejez como un arma No la uses contra ti Y no, no me refiero a que ¡Ay, mira este momo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Momo! ¡Momazo! ¡Ay, grasa! Crea chistes locales con ella, no sé Haz que sienta que eres gracioso, no que eres un pendejo Porque hay una barrera muy delgada entre ser gracioso y ser pendejo Yo soy pendejo Pero ella también es pendeja así que nuestras pendejeces se... No es cierto, perdón Claro, si escucha Julián Álvarez, esto no te va a funcionar Mejor regalale una escoba para que trapee Ya si no te la tiras, al menos mira, va a oler a fabuloso tu casa Y así al menos si tu corazón no está feliz, tu nariz sí Porque fabuloso hace feliz a tu nariz El octavo de Guayaba también hace feliz a mi nariz Muy bien, muy bien, ya que tienes estos dos pasos ya bien dominados Obviamente esto lleva de tiempo, ¿no? Pero ya que tienes estos dos pasos bien dominados Ya le hiciste reír, ya fuiste educado Ahora lo que tienes que hacer es que tienes ya que proceder a besarla, ¿no? Si no vas a quedar de nuevo en la zona del amigo Porque este es un error que se comete mucho Porque la mujer bien puede pensar que está siendo amable Y pues que lo haces por ser natural, ¿no? Por ser buen pedo Y no puede darse cuenta que lo haces porque te gusta, ¿no? Y creo que aquí recae el problema, ¿no? En la falta de comunicación Si tú le dijeras esa morra O le dejaras tus intenciones, pues, muy claras, ¿no? Desde mucho antes Pues de plano te diría, ¿no? ¿Sabes qué? No me gustas Y si te da alas Muy probablemente es que pueda haber algo entre ustedes Así que, bueno, vas a besarla O si no te atreves como que a besarla Y dices, ay, no, es que es muy rápido O si no tienes boca No, ya, o sea Si no te atreves o crees que es muy pronto O no sé Simplemente déjale como que tus, ajá, claras, ¿no? Así de que, güey, ¿sabes qué? Yo no tiro pa' allá, tiro pa' allá Yo no tiro pa' allá, tiro pa' allá Probablemente se lo vas a decir de una forma amable En el paso número 4 Ya sí ves que, pues, te dio así como de que Alas, ¿no? De que, pues, somos amigos Pero, no sé, tal vez pueda como que haber algo próximamente en cines Mi amor por ti regresará en Avengers Infinity War Si entendiste la referencia, te amo Pues ya empiezas con cosas un poquito más subiditas de todo No, más así como Ya así como de, ay, te agarré una nalga Pero es que me iba a caer Así de, agárrale la cintura Pero dile, ay, es que al hombre invisible te iba a hacer cosquillas Métele un cachetadón con amor y dile, ay, es que no me has preparado mi sándwich No, ¿verdad? No, bueno Si pasas ese, ese paso Te aseguro que ya, ya, o sea Ya la tienes así como que súper Enamorada O si no, al menos, pues, ya le estás gustando Y ya, el paso número 5 Ya es como de que Puta madre, o sea Ya si no son novios a esa altura Ya es como de que Güey, qué verga Pues ya vienen las cosas aquí un poquito más subiditas de tono No, más así de De que le agarren las chichis Pero para que no se oiga tan vulgar Te le vas a decir Ay, es que voy a meter las manos a ojo de tu blusa Porque tengo fría las manos, ¿no? Ay, ay, ay Tengo mucho frío Tengo mucho frío Y si te dice que por qué le estás agarrando las chichis Tú le dices Ah, es que es para Para calentar las articulaciones No, o sea, sí Se están calentando Siento Siento el calor Siento el calor Y posteriormente Tal vez Muy tal vez No sé Depende de la relación Puedes llegar a También llamado a ser el delicioso Muy probablemente ya en este paso Ya estés siendo novio de esa persona Y si aún no lo eres Disfrútalo Después déjala Y procede a hacerte un examen médico Porque tal vez No seas el primero de la noche Tal vez ya fuiste como el quinto Y le faltan otros 43 Y por eso no los han encontrado Porque están haciendo fila Todavía no pasa Ni la vieja está como de Aguántame Todavía no acaba este pendejo Después de que hayas terminado De hacer el delicioso Si te quieres poner creativo Puedes aplicar la del Superman Que vienes en su pinche espalda Le pongo la pinche sobra en la espalda Y cuando se despierte va Pinche capita Aquí no se le va a esperar Y decir Haz un Superman a la verga Que va pinche super guiri Recho láser No, no La del Superman No es ninguna vulgaridad Yo me refería a Salvarla cada día del aburrimiento Protegerla del mal No, no es cierto Así vente en su espalda Y ya lo está bien cagado No, no es cierto Obviamente estos pasos son Reconozco que Los primeros pasos De este pedo Pues si son reales O sea Pon tú que hasta el paso De Pon tú que hasta el paso De decirle las cosas O insinuarle Que no quieres ser su amigo Hasta ahí va bien Si tú quieres ser algo de alguien Tienes que decírselo Y dejárselo bien claro Desde el principio Pero porque luego Vienen los malentendidos Viene que andas llorando Que te dedicas a hacer memes En páginas de Facebook Pero bueno En conclusión Esa es la forma más fácil De salir de la friendzone Eso sí No te aseguro Que salgas Como novio De la otra persona Pero al menos No estarás esperanzado Que algo puede suceder Después que termine Con el Brian Y pues nada Espero que te guste este video Si fue así No te olvides de dejar Tu like Y tu comentario Y que abajo Tampoco olvides suscribirte Para salvar Una cabrita kawaii Sígueme en todas mis redes sociales Que están apareciendo Aquí en la pantalla De igual forma Habrá links en la inscripción Para que lo tengas Todo más fácil Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Mosks Y mientras más este video Ya te hice la boca Tres veces culero Y aquí Me despido Chao Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook We El Twitter we Te mamaste we Julián Este we se mamó we Pinche suscribir we La verga Cierro perro Cierro perro